Y tenemos ahora que la Dirección Nacional de Control de Drogas ha expulsado de sus filas a tres oficiales asignados a la agencia en San Pedro de Macorís y en La Romana para dar protección a una banda de narcos que estaba operando en la región este del país. Nuestra compañera Noemí de la Cruz nos tiene ahora los detalles. Adelante, Noemí. La policía nacional a los 13 le atribuye haberse desplazado a San Rafael del Yuma, escoltando a los miembros de una alegada red para recibir un cargamento de cocaína. Entre los que fueron mencionados Carlos Eusebio Abreu, Juan Ramón Alberto Guerrero, Luis Manuel Polán Coiciano y Neiro Olivo García. También la DNCD anunció que en las próximas horas será expulsado otro teniente coronel tras haberse encontrado que transportaba la cocaína incautada para luego negociarla sin hacer los reportes correspondientes de comisos. Escuchemos. Manuel Isaac José Polanco y dos tenientes, un teniente primero y un segundo teniente, Máximo Ramírez Eustaquio y Elvin Fulgencio Calderón, fueron arrestados recientemente por la DNCD en San Rafael del Yuma cuando daban protección uniformados y con las armas que les tenía asignada la DNCD a estos individuos que probablemente enviaron un cargamento de narcóticos a Puerto Rico. La DNCD también ha advirtido a sus agentes que se incubren en este tipo de hechos correrán la misma suerte. De mi parte es todo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.